40 millones de... Brasil sigue rompiendo récord. El coronavirus muestra su rollo más desgarrador en las calles de Guayaquil. Superó inflación de víctimas fatales. Hace un año las noticias anunciaban la presencia de la nueva enfermedad que circulaba por varios países. Enfermedad que no tardó mucho en convertirse en una pandemia. Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus, como por los alarmantes niveles de inacción. Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como pandemia. Países enteros entraron en pánico y desesperación. En Ecuador, el panorama fue similar, ya que por la falta de recursos e información, la situación se tornó insostenible. A un año de vivir con una pandemia que nos mantiene en casa y bajo cuidados estrictos de bioseguridad, les presentaremos una serie de reportajes de personas y familias que padecieron este virus. En el Carmen, cantón de más de 100.000 habitantes, el virus afectó a familias enteras. A pesar de las restricciones del COE nacional y local, fue inevitable el contagio masivo. La familia William Cedeño, conformada por 12 personas, entre niños y adultos, fueron víctimas de esta extraña y terrible enfermedad. Entonces, uno de ellos había retornado a un viaje de Guayaquil y presentó ciertos síntomas de... como una gripe. Le hicimos atender a un médico y dijo que era una fanigitis. Luego, otra familia más presentó también síntomas, pero en un laxo de unos 4 o 5 días estaba mejor. Hasta que llegó el turno de mi mamá, ella comenzó con un dolor al cuerpo, con mucho cansancio. Y el cansancio llegó a tal punto que ya no tenía fuerzas ni para levantarse a desayunar. Ante las indicaciones de los profesionales de internar a su familiar y en vista de las noticias difundidas por los medios de comunicación, en donde se mostraba la deficiencia sanitaria, decidieron brindar la atención en su domicilio bajo los controles de supervisión de médicos particulares. Y luego de ver los resultados de los exámenes, pues confirmaron que era COVID. Aparte de un poco de tos, ella sufre del corazón y de la presión. Los latidos del corazón eran sumamente rápidos y la presión también se le disparaba, era súper elevada. Llegó a un punto en que ya no podía respirar, hablaba muy bajito, muy pausado, solo sentada, no podía pararse. Y nosotros veíamos las noticias en aquel entonces, hace un año, cómo dejaban sus muertos en las calles, cómo tenían esos carros refrigerándolos, los cuerpos. Al ser una enfermedad nueva, de la que había muy poca información, muchos difundieron un sinnúmero de noticias falsas que alertó y confundió a la población sobre cómo actuar y combatir el nuevo virus. Uy, fue durísimo, durísimo. La vajilla separada, eran todas las recetas del doctor Albuja, más todas las que te decía la familia, más todo lo que te decían los médicos. Entonces eran que las boparizaciones, que las gárgaras y más la incertidura, porque te llegaban tantos mensajes, tanta información, que al rato no sabías ya como que ni qué era lo que le estaba haciendo bien y qué era lo que no le estaba haciendo bien. Además de enfrentarse a una rara enfermedad, tuvieron que enfrentar el desprecio y discriminación por parte de muchas personas, incluso del Ministerio de Salud, entidad que no le brindó el apoyo que ellos esperaban. Porque yo entiendo, fue hace un año. No cruzaba por nuestra vereda, sino por la otra vereda. Entonces nadie quería recibir el dinero de nosotros por alguna compra, sino que le daban transferencia. Incluso en el Ministerio de Salud, una vez que nos detectaron que era COVID, reportaron. El caso solamente es el de mi mamá, el de resto no reportaron. Supuestamente nos iban a dar un apoyo, iban a ir a verificar la salud de todos. Y cuando llegó el médico del Ministerio de Salud, oye, llegó con un formulario metido en una funda, el forrado, y lo recibió así. ¿Y qué es el formulario? Que no podíamos salir de la casa por tantos días. Eso fue todo el contacto. Por ahí dos veces llamaron para ver cómo seguía. Y yo le decía, pero ni siquiera la han venido a revisar. Ahí solo reportaron a mi mamá. Y estábamos 12. 12 con COVID. La atención inmediata por parte de médicos particulares fue clave para evitar que el virus afectara con mayor fuerza a toda la familia. Entonces yo creo que la atención oportuna es hacerle caso a los médicos tal cual fueron las cosas y en especial las oraciones. Para mí eso fue lo principal. Luego de un año de recordar aquellos días duros que vivieron, hoy los ojos de Tati se llenan de lágrimas. Esto es duro. Los días que viví fueron muy duros. Fueron días que yo me acostaba a las 2 de la mañana y me levantaba al 5. Y era por una emergencia. Y ver a tu familiar, que no puede ni respirar, que no puede hablar, que no puede moverse. Es frustrante, es desesperante que usen su mascarilla así sean jóvenes y piensen que no les va a dar o que si les da lo van a resistir. Ellos van a llegar a casa. Puede que ellos sean asintomáticos, pero en su casa puede que alguien sí le dé los síntomas y que lamentablemente le vaya muy mal con la enfermedad. De verdad, sí da muchas ganas de volver a nuestra vida habitual y de reunirse con la familia y con los amigos y de salir. Pero yo creo que la vida de una persona es mucho, mucho más valiosa que una salida. Es mucho más valiosa la vida de un ser querido. Entonces, que no espera que sea demasiado tarde para tomar conciencia. La familia William Sedeño tuvo la suerte de sobrevivir a una enfermedad que hasta el día de hoy sigue atacando a miles y miles de personas. Sin embargo, no todos se enfrentan a la misma realidad. Otros tuvieron que ver cómo el virus poco a poco arrebataba la vida de los suyos. En el siguiente reportaje te contaremos la historia. Hasta la próxima. ¡Gracias!